Música Hay una labor conjunta que es la de lograr que la sociedad se empodere del sistema educativo y contribuya en pleno a su mejoramiento. Porque solo a través de la educación realmente nuestro país podrá alcanzar todas las metas que se propongan. Y tendremos quizás muchas más noticias positivas porque habrá disminuido la violencia, habrá disminuido la delincuencia, tendremos panameños y panameñas más sanos, tendremos una democracia más fuerte, tendremos mayor transparencia. Todo eso solo lo podemos lograr a través de la educación. Gracias. 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 Gracias.